Hace alrededor de unos 22 días, más o menos, la Contraloría nos manda un cuestionario que tenemos que contestar en cinco días. El cuestionario nos hace referencia y nos pregunta una serie de acciones que estamos haciendo nosotros y mecanismos de control que tenemos internos. Y el estudio de la Contraloría dice que ha escogido a 10 municipalidades para hacer ese estudio, valga la redundancia, y entre eso está Buenos Aires. Está escogiendo a 10 municipalidades al azar. Hoy tengo que decir que efectivamente la Contraloría nos hace una serie de recomendaciones importantes y que de esta administración hemos venido trabajando en el tema de control interno y el manejo de la información. Porque esa es una meta que nos hemos propuesto, manejar el tema administrativo, mejorar el tema administrativo de la municipalidad. Sí es cierto lo que dice la Contraloría de que debemos de mejorar y en eso estamos totalmente dispuestos. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes y a los que tienen la oportunidad de informarse. De esta manera, el alcalde de Buenos Aires, José Rojas, aclaró sobre el estudio que elaboró la Contraloría General de la República del Riesgo de Corrupción. El jerarca municipal indicó que en efecto participaron en el mismo. Sin embargo, el ente contralor publicó que este estudio se hizo durante un año. Pero el jerarca municipal manifestó que el cuestionario lo recibieron hace 22 días y que le dieron cinco días para contestarlo. Gracias. 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 Gracias.